La rumba me está llamando que hay que contestarle con sabor La fiesta apenas comienza, anda preparate bailador De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol A los que se van, que no regresen A los que se van, que no regresen A los que se van, que no regresen Es el nombre de la rumba que nosotros nunca estarán presente A los que se van, que no regresen A los que se van, que no regresen A los que se van, que no regresen Que viva la familia, que viva la familia Ya como la voz a mi A los que se van, que no regresen A los que se van, que no regresen A los que se van, que no regresen Ya estamos en la viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!